Que gustazo conocerlo por fin señor Montoya, me imagino que ustedes dos ya... Hola Erasmo Montoya, ¿cómo estás? Pues mal, o como quieren que esté después de ese lío tan berraco al que usted me tiene metido, ¿ah? Bueno, ¿y dónde está Cipriano? Don Cipriano no pudo venir, tiene una reunión que no pudo sacar el cuerpo, o sea no se pudo escabullir. Nos comisionó aquí a Fabiolita y a mí para que aclaráramos este pequeño malentendido chinazo. Porque para nosotros, para la popular, es muy importante tu pauta. Pero no es tan importante señor de las casas, pues tú, si fuera importante no me calumniaban de la manera tan descarada que lo hicieron, ¿ah? Te chiviamos querrás decir, no te calumniamos. ¿Cómo me vi ahí Alvarito? Por eso no ha llegado a la casa. Se quedó hablando mal de mí y por la radio. Dejé ver a cuando llegue ese desgraciado a la casa. ¡Socorro! ¡Señora! Por favor, me deja el mazo de hacer el pan sobre la mesa. Yo acabo la popular, hablo con mis amigos, retiro la pauta. Y la popular se acaba. ¡Señor Montoya! Pues retírala, mijito. Retírala porque es que yo voy a poner de los negocios que me dejó mi marido para pautar en la emisora. Espérate, Aníbal. Sí, señor. Tú eres un poco hombre, un peor es nada, mal bailarín. Eso es lo que eres. Chinita, chinita. Ajá. Bueno, y entonces, ¿y ustedes qué es lo que miran, Pavero? Es que no han visto a una mujer con los pantalones bien puestos. Ay, usted salió muy buena actriz. Pues claro, con la maestra que tiene. Ay, ¿y cómo me vio a mí? Llorando con lágrimas, de verdad. Ay, no, Maris, que usted sí es lo mejor. Ay, yo sé. Bueno, lo importante es que usted se vuelva muy amiga de doña Rosalba. Y como ella ya le ofreció la fundación, que más o menos la vuelva como su madrina. La platica. ¿Cómo así, Mari? ¿Qué es esto? Pues, como la plata que le mandó don Cipriano, ¿qué más? No, Mari, eso tan poquito. No, mija, eso no me alcanza ni para los pañales del niño. Vean a estas, en bobo. ¿Qué? ¿Cuáles pañales? ¿Acaso usted está embarazada de verdad? Eh, no, señora. Ahora, ¿qué me irá a decir? Ay, que le van a dar antojos. Ay, pero es que eso es muy poquito. Y es a mí en la que me toca andar para arriba y para abajo con esta barriga falsa. Ay, no, es que usted se piensa quedar con más plata que yo. Ay, Mari, yo me la conozco y usted es más ventajosa. Shh, pasito. Cría cuervos y te sacarán los ojos. No, señora. A ver, ¿quién fue la actora intelectual de todo esto? Pues yo. ¿A quién le toca poner la cara en La Popular todo el tiempo? Pues a mí, con todos esos problemas y con Doña Rosalba. No, ya reciban, que me tengo que ir porque me invitaron a cine y no me puedo demorar. Y con ustedes en esta noche un invitado muy especial que ha llegado directamente desde Londres para robarse el corazón de millones de colombianos. Año que ha llegado a trabajar en La Popular con la plana mayor de los periodistas. Y para enseñarle a todos ustedes el idioma del inglés. Con ustedes, señoras y señores, el único, el inigualable, el incomparable, Charlie MacLean. Hola, a todos. Bienvenido a Colombia, Charlie. Gracias. Estoy muy feliz de estar aquí en La Popular. Gracias. Y especialmente porque estoy aquí con mi amor, Emiliano. Señoras y señores, algo de música, a petición de uno de nuestros queridos oyentes. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Si estuviera escuchando a mi papá, me echa de Medellín, de Antioquia, de Colombia, del planeta, mejor dicho. ¿Qué significa? ¡No! ¡Ah! ¡Ay, doña Rosalba! ¡Qué pena con usted no la sentí llegar! ¡Bájese, lápiz! ¿Qué le he dicho de cerrarse esa blusa niña? Ya. ¿Dónde están los periodistas de mi emisora? Pues los periodistas en la sala de periodistas. Ah, no, pues. Doña Rosalba. ¿Y don Cipriano? ¿Y qué cree? Que lo cargo aquí en la cartera. ¿En la cartera? Ah, es cierto que él es chiquito, pero tampoco. Quiero que me llame a todos los periodistas, incluyendo a los de cabina, que pasen uno a uno a mi oficina. ¿Doña Rosalba tiene oficina? ¡La gerencia! ¡Ay, qué pena con usted yo tan boa, ¿cierto? Doña Rosalba. Y es que nos van a sumar el sueldo a todos. ¡No! Los voy a despedir a todos por incompetentes.